El gobernador David Monreal Ávila acudió a la entrega del reconocimiento a José Jesús Antonio Aguilar Jiménez, hijo de Antonio Aguilar Barraza, por su contribución a la difusión y promoción de la cultura popular del Estado, en el marco del 16 aniversario luctuoso del llamado Charro de México. En sesión solemne de la 64ta legislatura, poder del Estado que entregó la presea que también lleva el nombre de Antonio Aguilar Barraza, el mandatario recordó el legado del villanovense, del que dijo, dejó una inigualable herencia musical y cinematográfica, pero además, por su talento, fue un embajador de Zacatecas en el mundo. En ese sentido, reconoció a las y los diputados que aprobaron el punto de acuerdo para homenajearlo, a través de su hijo que lleva el mismo nombre y además agradeció a toda la familia Aguilar porque ellos preservan el legado del charro zacatecano fallecido hace 16 años. Desde la máxima tribuna del Estado, cuya sede fue este día, la presidencia municipal de Villanueva dijo que la familia Aguilar es un orgullo para Zacatecas y por ello mencionó que el reconocimiento y la medalla entregada este día a Antonio Aguilar Jiménez representa el cariño de la gente de Villanueva y de Zacatecas. El gobernador David Monreal agregó que al ser uno de los máximos promotores de la música ranchera y los corridos, Aguilar Barraza fue también promotor de obras para el bienestar de su tierra. Muestra de ella fue la construcción de la presa Julián Adame, una gestión incansable del cantante ante varios gobiernos en turno. Destacó asimismo que al igual que los restos de Antonio Aguilar, los de quien fuera su esposa, Flor Silvestre, descansan en el municipio de Villanueva y ello habla del amor que ambos tuvieron por Zacatecas. Por su parte, la promotora de la iniciativa, la diputada Susana Barragán, señaló que esta presea la entrega al poder legislativo para honrar y distinguir la trayectoria de hombres, mujeres, organizaciones civiles, instituciones académicas y públicas que han destacado en diversas manifestaciones de la cultura popular. Cabe señalar que en dicha sesión solemne también estuvieron presentes villanovenses, autoridades del Poder Judicial, municipales y funcionarios y funcionarias del gobierno de Zacatecas. Gracias por ver el video.